El primer día de la ciudad de México Ah pues si que es la terminación Pues yo quiero una de esas Me suena así O la de la de la escape Te lo dije yo, que pasa No me dices el motor y lo que hacemos Si que me lo creo Ha que si Ha que así Ha que así El día justo pasamos. El día es el dos juntos, ¿no? Este es el día de hoy, el día es el día de acazar. ¿Por qué? Ya escuchamos. Voy, te buscamos. Gracias por ver el video 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 El rico lecho que le da la cámara ¿Qué está acá? ¿Qué está acá? Me aparcamos por aquí, ahí ¿Qué está acá? ¿Qué está acá? No hay que dar la vuelta a ti. No hay que dar la vuelta a ti.